¡Muchas noches, Pucarani! ¡Mil felicidades! ¡Mil mariani! ¡Montana! ¡Mil mariani! 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 Si el maquillaje es lo mismo, canta don Luis, Señor. Si el maquillaje es el cielo, y a la luz del día nos huyó, levántate de mañana, y la gloria amaneció. Si el maquillaje es el cielo, y a la luz del día nos huyó, y a la luz del día nos huyó, y a la luz del día nos huyó, hoy con sedia de tu saldo, le bendimos a cantar.